de su esencia. Y después creo que el partido te pega momentos claves que no le permiten al Paris Saint-Germain reaccionar. El 1-1, todos coincidimos, hay un error de Keylor Navas claramente en un centro que se le termina metiendo. Cuando el equipo trata de sacar la cabeza a ver cómo lo juega, el error de la barrera que bien describe Roberto a este nivel, un tiro libre mal pateado, no se te puede abrir la barrera para que se te termine colando. Y cuando el equipo se da vuelta 2-1 abajo para tratar de reaccionar, güey que mete un planchazo 6 minutos o 7 después del 2-1 y el equipo se queda con 10. Es difícil evaluar la reacción del Paris Saint-Germain cuando cada 7-8 minutos tuviste jugadas puntuales, por errores puntuales de tus propios jugadores, eventos que marcaron tanto el partido. Sí, simplemente son circunstancias imponderables del juego y de repente estás abajo por errores también de tus propios jugadores. La barrera, Keylor Navas que pudo hacer más. Bueno, ahí ya tiene que cambiar la postura. Y por la zona del campo en la que juega y las características que como futbolista tiene, Neymar era la pieza fundamental. No contaron con él en ese lapso final tan importante. Ahora Ricardo, yo quiero sumar un par de cosas porque todos vamos a coincidir y creo que estamos bastante de acuerdo en el análisis del partido en dos tiempos completamente diferentes y en los errores que terminan marcando el resultado. Yo sigo viendo un Manchester City que no tiene profundidad en ataque. Yo sigo viendo un Manchester City que aún mejorando mucho en el segundo tiempo. En el primer tiempo ni siquiera...